La habilidad y destreza de esta curtida de esa dama con más de 20 años en el oficio de Cotera no tiene discusión y es que durante dos décadas la mujer y madre cabeza de hogar ha desempeñado esta labor considerada de mucha exigencia pero que ella hace ver muy sencilla y pese al marcado machismo ha superado todos los obstáculos y las discriminaciones en un entorno casi inminentemente masculino por el cargo de bultos y guacales. Es normal, para nosotros las mujeres no hay nada imposible, querer es poder, como dicen por ahí, normal, lo veo normal. Lo que pasa es que aquí en la plaza hay mucho machismo, se va a creer que porque nosotros somos mujeres, somos débiles y somos más berracas que ellas. Pero ella no está sola, sus tres hijos son su mejor motivación e inspiración para seguir adelante en medio de las circunstancias adversas y las duras jornadas diarias. Su madre es el mejor ejemplo para sus dos herederas y su primogénito, quienes reconocen el valor, el esfuerzo y el sacrificio de su progenitora para continuar su legado y trabajar de hombro a hombro para el sustento de su hogar. Me parece que mi mamá es una guerrera porque a pesar de que ha tenido muchos obstáculos en la vida, hemos sabido llevarlos y mi admiración es ella. Entonces yo siento que yo le heredé la fuerza de ella, la fuerza de voluntad para trabajar. Entonces decidí seguir el camino de ella porque es mi inspiración y porque me parece una guerrera. Siempre nos han enseñado buenos valores, no estar en malos pasos, tener buen juicio. Es una mujer muy responsable y que siempre ha sido una mujer muy trabajadora. Y el ejemplo que ella nos ha dado es siempre seguir adelante y que el trabajo no es deshonra. Y que a partir de ese ejemplo, pues nosotros como hijos hemos crecido como personas y hemos hecho un camino y tenemos proyectos también que cumplir. En víspera de la celebración del Día de la Madre, con múltiples vicisitudes por la pandemia y el paro, un homenaje para los seres queridos más especiales e dignos de admiración, respeto y consideración.